Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van. Mi nombre es Sebastián Moro, soy periodista, integro la campaña nacional contra la violencia institucional de Mendoza y saludamos muy especialmente esta emisión tan especial de Giramundo en su séptimo aniversario porque siempre nos han estado acompañando. Otro de los ejes que trabajamos es el tratamiento responsable de la violencia institucional. Hacemos visibles hechos que la lógica de los medios de comunicación comerciales generalmente dejan de lado o los manejan con un trasfondo de estigmatización social que, bueno, trasunta todos los discursos que atraviesan la sociedad y fomentan esta clase de práctica. Bueno, yo particularmente los conozco desde más o menos la misma época, sobre todo al calor de lo que fue el debate y la militancia para la plena aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. El proyecto de ustedes fue creciendo y en las programaciones, sobre todo en los últimos años, han hecho mucho foco en materia de derechos humanos, de ahí que han dado lugar al resto de mis compañeras de la campaña para que expliquen la problemática acá. Muchas madres también de chicos que han sido víctimas de la violencia policial han pasado por Giramundo. El cubo Rubik, como los relacionamos con Giramundo, algo tan geométrico, tan cuadrado y el nombre de ustedes están haciendo alusión a redondeces, pero me parece que es un buen collage de la diversidad, de la pluralidad de voces, de la posibilidad de ir encajando otras combinaciones para converger en las luchas en las que todos aquí estamos. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.